Durante los tres últimos años, el 95% de las personas presentadas a los tribunales por estos delitos fueron estimados responsables y al 88% de estas personas que fueron sancionadas se les impuso sanciones de privación de libertad que en su mayoría superaron los 15 años de privación de libertad, también sanciones perpetuas de libertad. Y en el caso entonces de las alternativas, las penas que se le pusieron fueron la alternativa de trabajo correcional con internamiento que es la más severa que están previstas en el Código Penal.